bueno el día de hoy decidimos hacer unos riquísimos pinchos y vamos a mostrarles cómo lo vamos a preparar qué carnes tiene pues aquí tenemos por aquí tengo chorizo aquí tengo carne de res aquí tengo carne de pollo y aquí tenemos lomo de cerdo también estoy utilizando cebolla roja y chile rojo y chile anaranjado ya las carnes estaban previamente preparadas yo las preparé es bien simple preparar las carnes lo único el el pollo lo que lleva es sal de ajo sal de cebolla pimienta negra paprika y sal eso es todo lo que lleva lo mismo esto es la de res la de res también lleva pimienta negra sal salsa perry y sal eso es todo lo que lleva lo mismo también utilice para el lomo de cerdo ok bueno entonces vamos a empezar a prepararlos vamos a empezar primero chorizo el chorizo es ya es ya viene previamente ahumado verdad bueno luego vamos con una cebolla y luego va un pedazo de de pollo de pechuga de pollo perdón luego vamos a meter aquí chile luego vamos con la carne de res esta carne de res se ve bien suave todo 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 toda la carne se ve bien suave luego vamos vamos con la carne de cerro los pedazos no tienen que ser tan pequeñitos para hacer el pincho no tiene que ser tan pequeños tiene que ser más más o menos grandes grandes citos porque no se pueden hacer muy pequeños porque cuando ya se ponen al barbiquio se le va a hacer muy pequeñito entonces por eso es la razón que estamos utilizando así los cortamos en pedazos en pedazos grandes chorizo al final y si usted quiere le puede poner un chile o una cebolla y si se vea bien bueno y aquí le estoy poniendo al final chile si ya llevamos todos lo mismo bueno un dato muy importante que se me olvidó dejarles saber la cebolla como es muy fuerte entonces la dejé 10 minutos en vinagre y agua y un poquito un puntito de sal luego cuando después de 10 minutos se le bota el agua y se vuelve a enjuagar eso es para matarle el sabor lo fuerte de la cebolla bueno aquí ya tenemos ya los pinchos preparados y los vamos a llevar ahorita mismo al barbiquio acompáñenme y les voy a enseñar cómo lo vamos a poner en el barbiquio bueno aquí ya tenemos ya el barbiquio ya previamente reheated ahorita vamos a proceder a ponerlos en el barbiquio este doble es un piso doble se ve bien riquísimo los colores el sabor huele delicioso bueno aquí ya tenemos nuestros pinchos como ustedes pueden ver lo vamos a dejar aproximadamente por unos cada lado le vamos a dar unos 10 minutos cada lado me parece bien lo vamos a bajarle la llama un poco si vamos a bajarle no hay que poner el barbiquio muy fuerte porque entonces nos va a quemar la carne esto se tiene que cocinar a fuego medio no tiene que estar tan alto el barbiquio aquí yo lo estoy bajando quiero bajar en medio en medio y volvemos bueno ya lo vamos a tapar y luego vamos a regresar a 10 minutos para mostrarles a ver cómo nos están quedando nuestros pinchos aquí ya tenemos nuestros pinchos deliciosos y riquísimos nos quedaron están listos ya para servir y los vamos a servir con el chimichurri que hicimos la noche anterior yo les voy a mostrar cómo quedan cuando yo les esté sirviendo en el plato con el chimichurri ok bueno aquí ya tenemos nuestro chimichurri ahora le vas a agregar bueno vamos a agregarle el chimichurri este chimichurri huele súper súper delicioso buen provecho buen provecho si les gustó el video denle like suscríbase ya saben que cada semana subimos un video más toquen la campanita para que es gratis le llegue la notificación ok bye 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 bye